El portal de las noticias La Política Online dio a conocer que integrantes del equipo del canciller Marcelo Ebrard han dicho que si este no se convierte en candidato de Morena a la presidencia de México, el futuro diplomático podría ser presidente de la OEA, sí, presidente de la Organización de los Estados Americanos, OEA. Sin embargo, las fuentes citadas por el medio destacan que el canciller no tiene definido aún un plan B, que continúa trabajando día tras día para ser candidato a la presidencia. Sobre todo en estos momentos en el que el propio Andrés Manuel López Obrador reconoció el gran trabajo de Marcelo Ebrard. Y es verdad, ¿no? Marcelo Ebrard está haciendo un grandísimo trabajo. De acuerdo a la versión periodística, otras posibilidades podrían ser que Marcelo Ebrard siga continuando este gran trabajo frente a la Secretaría de Relaciones Exteriores o sino también líder de la bancada morenista en el Senado de la República. Todo esto dijo el portal de noticias La Política Online. A mi parecer, la gran posibilidad y única posibilidad que hoy en día está en la cabeza de Marcelo Ebrard es ser presidente de México. Creo que es así. Pero ese lugar, por más que él quiera y haga un grandísimo trabajo y todo lo que quieras, el pueblo manda. Si el pueblo lo vota tranquilamente, puede ser presidente de México. Pero como siempre decimos, el voto del pueblo vale oro. Y si el pueblo dice que Marcelo Ebrard va a ser el futuro presidente, lo será. Y si el pueblo elige otra persona, bienvenido sea. Siempre y cuando, como siempre decimos, esa persona que sea presidente o presidenta, por lo menos haga el 50% del trabajo del gran presidente López Obrador. Hace pocos días, Argentina fue elegido, ¿no? Alberto Fernández como nuevo presidente de la CELAC, obviamente temporalmente. Bueno, en esa reunión, Colombia dijo esto. Considera que equivocación descomunal la idea de fortalecer la CELAC para enterrar la OEA y rechaza que se dé la espalda a Estados Unidos. ¿Escucharon bien? Colombia considera una equivocación descomunal la idea de fortalecer la CELAC para enterrar la OEA y rechaza que se dé la espalda a Estados Unidos. Sabemos muy bien que a mediados del año pasado, el presidente López Obrador propuso construir un organismo que pudiese sustituir a la OEA, ¿no? Que sea verdaderamente autónomo y no la callo de nadie, ¿no? Esa famosa frase que recorrió a pocas horas por todo el mundo, ¿no? Días más tarde, Marcelo Ebrard dijo esto. México no ha propuesto que sea eliminada la OEA. Lo que hemos dicho es que debe sustituirse la OEA por un instrumento superior. Esto dijo Marcelo Ebrard. Y lo que dijo López Obrador, ¿no? Que eso es para poner un cuadrito. Escuchen bien. En ese espíritu no debe descartarse la sustitución de la OEA por un organismo verdaderamente autónomo. No la callo de nadie, sino mediador a petición y aceptación de las partes en conflicto, en asuntos de derechos humanos y de democracia. Vamos a ver el video donde Colombia considera que equivocación descomunal la idea de fortalecer la CELAC para enterrar la OEA y rechaza que se dé la espalda a Estados Unidos. Vamos a ver un poquito ese resumen de esa reunión, ¿no? Cuando Colombia decía esto. Es dentro de esta convicción que hemos hecho parte activa de esta comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe para que su contribución al progreso de nuestras naciones sea parte de una arquitectura multilateral que no sustituye, sino que se complementa con la OEA. Si bien es cierto que la complementariedad entre los estados aquí representados nos fortalece, también lo es que el potencial de todas nuestras naciones será mayor si visualizamos que la integridad de nuestro hemisferio también nos brinda grandes oportunidades en la cercanía y la integración con Canadá y Estados Unidos, dos socios estratégicos que si bien no están en CELAC son miembros de la OEA, con los cuales es posible desarrollar una relación más constructiva y fructífera, incluso privilegiada como la tiene con ellos México en el marco del T-MEC. Hay una gran oportunidad para integrarnos y complementarnos a través de la CELAC, requerimos coherencia en aplicar todas sus declaraciones anteriores si es que queremos que este foro tenga credibilidad ante los propios y ante los extraños. Es por ello que reitero que Colombia rechaza afirmaciones como las que se han hecho repetidamente en los últimos meses de que fortalecer a CELAC va en la línea de enterrar a la OEA, pues jamás acompañaremos esa posibilidad que nos parecería una equivocación descomunal y una gran irresponsabilidad con las necesidades de las generaciones actuales y futuras de nuestras naciones. Generaciones que requerirán del acervo doctrinal y la defensa de los derechos humanos y la democracia con lo que cuenta la DEA, OEA y que siempre vivirán en el mismo vecindario que Estados Unidos y Canadá, a quienes parecería que afanosamente y sin claridad en las intenciones se les quiere dar la espalda por parte de algunos en esta organización. Trabajemos unidos para que CELAC sea una verdadera voz de las naciones latinoamericanas y caribeñas, como se ha escuchado en esta reunión, permaneciendo fieles al compromiso de construir un verdadero bien común dentro del Estado de Derecho y la garantía de los derechos humanos en nuestro hemisferio. Bueno, hoy escuchamos a la representante de Colombia diciendo que era una equivocación descomunal la idea de fortalecer la CELAC para enterrar la OEA y que no tenían que darle la espalda a Estados Unidos. Primero y principal, la idea de fortalecer la CELAC es fortalecer América Latina y el Caribe, creo que es así, ¿no? Y enterrar la OEA no. En todo caso, el que hace desastres, a mi parecer, y muchos piensan eso, es Almagro, ¿no? Lo que quiere Marcelo Ebrard, lo que quiere López Obrador, lo que quería México hace rato, es que Almagro de un paso al costado, ¿no? Porque pasaron cosas muy raras y Almagro tristemente no vio. Eso es lo que quiere Marcelo Ebrard junto a López Obrador. Pero para nada quiere enterrar la OEA. Lo que sí quieren es fortalecer la CELAC para tener otro instrumento, para estar unidos 100%, ¿no? Y poder trabajar en conjunto. No que una sola persona decida todo. Por eso mismo la idea de México es fortalecer la CELAC. Pero bueno, como siempre decimos, esa famosa frase que siempre decimos, ¿no? Como decía Rafael Correa, algunos hablan en español pero piensan en inglés. Y es 100% real esto, ¿no? Tristemente no es buscar discordia, conflicto, ni nada. Es simplemente hacerse respetar. Por eso mismo la CELAC es algo muy importante. Hoy en día Alberto Fernández, presidente actual de la Argentina, tiene grandísimo compromiso. Y ojalá que lo haga más que bien, ¿no? Porque América Latina y el Caribe tienen muchísimas cualidades. Obviamente hay presidentes que no les conviene que estemos unidos, ¿no? Pero hay que ser más inteligentes y la mayoría siempre gana, ¿no? Creo que es así. Dejen su like, compartan, que eso ayuda un montón. Abrazo, gente. Se los quiere. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Gracias.